Hola nenesines, ¿cómo están? Yo soy Savi y bueno, en este caso les traigo un video súper increíble que es nada más de nada menos que el de Howl Hyde, así es, este muñeco súper increíble, tuvo que ver pero antes de continuar con este video, te invito a que te suscribas le des like y compartas este precioso video porque definitivamente lo hago con todo el amor del universo hecho para ti así que, ¿qué te parece que comencemos? Chirin, 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 chirin y bueno, aquí tengo obviamente a Whol Hyde y lo que viene siendo su caja, y bueno, quiero decirles que esta es su segunda versión o edición, por decirlo así porque este Whol Hyde solo tiene super adhesivo con la cámara de polipiel roja y esta nada más. Y bueno, obviamente pues este muñeco es un poco más sencillo, pero cumple obviamente con las mismas características, es decir el rostro, el molde y el color de piel. Así que bueno vamos a empezar con la revisión. La caja es completamente rectangular, no es como su predecesora, que es un poco más grande. Podemos observar que tiene muchos motivos interesantes, como por ejemplo esqueletos de peces, cadenas obviamente el logo icónico de Monster High o el escudo de la escuela, Monster High por supuesto Hall High, miren el agua, que precioso es en los laterales podemos observar que dice Monster High del otro lateral, básicamente es como este tipo de relieve o forma, súper increíble me encanta. Y finalmente en la parte de atrás, podemos observar el título principal, dice Hall High obviamente aquí está por supuesto, creo que es la colección Rochelle Hall High y Frankie bien, es momento de empezar con la revisión y bueno por fin tengo a Hall High fuera de su caja y déjenme decirles que es un único bastante interesante aquí se ve la calidad en cuanto a su ejecución y construcción pero bueno Monster High ha dejado atrás su época durada así que bueno vamos a empezar con la revisión un poco más detallada podemos observar que Hall High tiene un tono de piel azul donde lo veas está bastante genial su tono de ojos en mi opinión es como un tono rojizo naranjoso la verdad juega muchísimo con los colores se ve fantástico unos labios en un tono azul un poco más resaltantes que su piel bastante interesante tiene como un tatuaje la verdad es que se ve increíble me gusta un piercing en las cejas sus cejas es tono café ay no sé como una mezcla grisácea tiene sombras de ojos también en color gris y básicamente eso es todo lo que viene siendo su construcción de su maquillaje y bueno tiene una mandíbula cuadrada es un chico que podría decirse que es como un modelo en mi opinión pero lo que más me llama la atención es su cabello su cabello si es obviamente de plástico pero simula por supuesto que son creo que llamas en mi opinión también parece un enlajo en mi opinión se ve bastante genial es obviamente transparente también su cabello con una degradación de amarillo a naranja y la verdad es que se ve increíble y bueno obviamente la temática de estos muñecos es ir a la playa su playera es obviamente muy casual con el logo de Monster High y también tiene como un fondo de pantalla por decirlo así de flamas de fuego su short también es increíble está hermoso me encanta como se ve está perfectamente bien confeccionado tiene por supuesto como este tipo de hilo que hace ilusión que se sujeta aún más el short tiene por supuesto también unas flamas tiene obviamente dos tipos de materiales y la verdad eso se ve bastante bien con el paso del tiempo no lo ha deteriorado eso me impresiona muchísimo y finalmente sus sandalias que obviamente hacen juego con su short que son como flamas como llamas bastante interesante los Monster High primera generación obviamente tienen articulaciones en lo que viene siendo cabeza brazos codos muñecas piernas tobillas y tobillos estos muñecos son un poco más delgaditos que obviamente la segunda generación y la tercera en la segunda generación solo sacaron a Dios Girl Gun y ya en la tercera obviamente ya sacaron una versión creo que es Whole High también tendremos la revisión para que ustedes lo vean y bueno tiene como accesorio esta mochila que es como si fuera también una especie de consola de música me encanta no tiene muchos muchos colores pero la verdad hay relieve hay detalle y es para que se lo pueda poner obviamente tiene estos lentecitos muy geniales que hacen perfectamente juego con su vestuario son lentes con flamitas me gusta y finalmente tiene una toalla y finalmente tiene esta toalla que son flamitas igual la verdad es que este muñeco está increíble así que bueno esto fue la revisión de Whole High así que es momento de decirlo lo malo y por supuesto quería enseñarles obviamente antes de pasar por supuesto a mis críticas quería enseñarles el súper detalle que tiene lo que es la construcción de su cabello la verdad es que está padrísimo así que no tengo básicamente muchas quejas en realidad puedo decir que el tiempo no lo ha deteriorado no lo ha puesto como amarillento y eso es porque no tiene cabello obviamente pero está perfecto la verdad es que está muy lindo ok cosas que me encantaron básicamente todo creo que lo único que me hubiera encantado es que hubiera tenido un stand esta sería como que la versión más económica de Whole High la verdad es que su versión de salida está padrísimo tiene su mascota tiene obviamente su stand su diario y demás pero bueno es único también cumple con los requisitos por decirlo así de su predecesor es exactamente lo mismo creo que lo único que varía es que creo que tiene unos aretitos que es su predecesor la verdad ese no lo tengo pero bueno calidad excelente cara excelente definitivamente se los recomiendo dentro de su colección y bueno muchas gracias nenesines por ver este video y sin más que decir yo soy safe y nos estamos viendo en un próximo video pero bueno omití le pongo un 9.5 a este muñeco y bueno ahora sí me despido sin más que decir yo soy safe y por supuesto nos estamos viendo en un próximo video bye y bueno nenesines te invitamos a que explores nuestro 485 videos porque estoy seguro que en uno de ellos podrás hacer match y podrás encontrar Wednesday Addams de Monster High por supuesto Barbie Superhero de la película The Flash por supuesto Barbie Deportistas By To Move Dolls OMG Swim por supuesto mi reseña y mi opinión de la Barbie de Juan Gabriel Inspiración claro que sí por supuesto probando un pastel vegano obviamente sé que nada que ver con mi canal pero puede ser que te guste Bridgie Dolls de Descendientes Red de Descendientes por supuesto mi unboxing de Barbie Ken Stiles mi serenita de Mermes Mermes y mucho mucho pero mucho más